Y ahora sí, en el ámbito informativo tenemos que hablar de lo que pasó con la sentencia ayer a los policías. Se iba a conocer la sentencia a los policías de un hecho ocurrido en el barrio Sarmiento en el año 2003. Sentencia que generó mucha molestia por parte de los familiares, ¿no? Estamos hablando de que absolvieron a los cuatro policías acusados de la muerte de Gabriel Mura Ortiz, ya lo decíamos en títulos. Claudio Burgos, César Figueroa fueron absueltos lisa y llanamente, mientras que Carlos Alberto Arias y Fernando Martín Cruz fueron absueltos por el beneficio de la duda. La molestia de los familiares de la víctima se hizo sentir y es por eso que la jueza Cargo hizo desalocar la sala para dar precisamente lectura a lo que conocimos minutos después. Es más, dijo, los jueces también mataron a mi marido, así gritó Milagros Cardoso al conocer esta sentencia. ¿Querés revivir el momento? Así es. La sala 5 del tribunal de juicio en pleno falla. 1. Absolviendo en forma a Lisa Illana, a Claudio David Burgos y a César Carmelo Figueroa, previsto y reprimido por el artículo 80, inciso 9 del Código Penal, por el cual venían requeridos a juicio, en prejuicio de Gabriel Mura Ortiz, todo ello en virtud de lo normado por los artículos 80, inciso 9, artículo 45 del Código Penal y artículo 484, siguientes y concordantes del Código Procesal Penal, ordenando su inmediata libertad, al tal efecto, libres de oficios de ley. 2. Absolviendo por el beneficio de la duda a Fernando Martín Cruz, DNI número 27.700.244, de nacionalidad argentina, hijo de Luciano y de María Ibañez, nacido en Salta Capital el 29 de noviembre de 1979, de Estado Civil Divorciado. Muy contento por este desenlace, con la libertad de los cuatro efectivos, yo trabajé con ellos, a Burro lo llevé a 911 cuando yo estaba ahí de jefe, Arias lo conozco, también estuvo trabajando conmigo, al igual que Figueroa, Cruz, son muchachos que conozco y sé que siempre se ha dedicado de lleno al servicio, así que para hoy es un día de fiesta, acá estoy con los familiares, la verdad, todos festejando la libertad de este personal policial. Ha sido un proceso largo, un proceso tedioso, la justicia se expidió. Sí, yo creo que por ahí, sí se demora mucho la justicia, pero bueno, gracias a Dios, estamos todos contentos porque después de un largo proceso la gente está en libertad. Y bueno, esto nos motiva a seguir trabajando porque sabemos que nos sentimos respaldados por la justicia y bueno, al personal que siga trabajando como siempre lo hizo, yo creo que cuando se trabaja bien, con honestidad, dentro de los marcos legales, con respeto de los derechos humanos, se va a lograr muchas cosas. ¿Ha sido un año particularmente difícil, jefe, con respecto a la situación que involucran a hechos delictivos o denuncias, o supuestas denuncias en perjuicio a los efectivos? Fue un año bastante difícil cuando asumimos ya con el ministro el 21 de junio, justamente esa fue la idea de trabajar también desde las instituciones hacia adentro, todo aquel personal que equivoca su camino, se tiene que ir, dejar el lugar, a quien realmente quiera trabajar. Uno prefiere trabajar con menos efectivo, pero que haga su trabajo con total responsabilidad, que esté comprometido y que tenga sobre todo vocación de servicio. Y la gente que no le reponte que se vaya. Ha sido un año bastante duro, pero yo creo que esta situación como hoy hace que estemos motivados, que sigamos trabajando, por bien de la seguridad de todo el pueblo de Salta. ¿Cómo veíamos algún momento de tensión? ¿Se vivió en el momento en que se conocía precisamente?